El viernes presentamos un adelanto de esta historia, la de cuatro marinos sentenciados a poco más de nueve años de prisión, cuatro marinos, Secretaría de la Marina, marinos mexicanos, cuatro sentenciados a prisión por la desaparición forzada de un joven en el municipio de Colombia, Nuevo León, se llama Colombia, Nuevo León, hechos del 2013. Ellos, como lo dijimos el viernes, podrían estar ya buscando, tramitando su libertad anticipada por buena conducta, pero dicen que no. Ellos lo que quieren es limpiar su nombre, salir absueltos de la cárcel militar. Cuatro efectivos de la Marina, sentenciados a nueve años, cuatro meses, 15 días de prisión por el delito de desaparición forzada, se niegan a tramitar su libertad anticipada a la que ya tienen derecho. El motivo, afirman que fueron acusados injustamente. Porque al aceptar el beneficio de la libertad anticipada, es aceptar que soy culpable. Me cuenta que estoy aceptando un delito que no cometí y quiero salir limpio. Al solicitar esa libertad anticipada, estoy como aceptando el delito. También aceptarlo, tendría que aceptar la Secretaría de los Hechos y ofrecer una disculpa pública. Yo no voy a permitir eso. Se les acusa de la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal, el 3 de agosto de 2013, en el poblado de Colombia, Nuevo León. Nosotros ese día participamos en apoyo a seguridad pública y detuvimos momentáneamente a otra persona de nombre Alberto Contreras y esa persona inmediatamente la pusimos en libertad a los 30 minutos y después de eso fue que nos señalaron de que habíamos detenido a la persona que nos está señalando. Uno de los elementos de prueba contra los marinos son dos partes informativos de la Policía Municipal de Anáhuac, Nuevo León, partes informativos que tienen inconsistencias. El primero son hojas de cuaderno fechado un día antes de los hechos y el segundo un informe en computadora fechado 10 días después. El capitán de fragata Raúl Sánchez Labrada así lo trató de comprobar al confrontar los 19 días después de los hechos, videograbando su conversación con el Policía Municipal, Miguel Godínez, quien lo acusó y su jefe, el secretario de Seguridad Pública de Anáhuac, Nuevo León, Alfredo Grande Barrera. ¿Qué día hiciste tu parte informativa? Ese fue el día, fue el día 2, 3 de agosto. ¿Ese día hiciste tu parte informativa? Se tuvo que hacer diarios desde el 4 de agosto. Aquí está el parte, si ya no lo recuerdan, es el día 2 de agosto. Aquí lo tienen. Yo les ordené, arranquen las hojas y tráiganmelas por acá. Y aquí está la reseña de todos ustedes. O sea, ahí sí hay computadores, pero no saben manejar. Háganlo a mano. Y aquí están los demás. Aquí, de los hechos de ese día. Simplemente, a ver, se vino el problema, a mi parte como fueron los hechos. Por eso ya no es la fecha indicada. Pero aquí en el parte que hacen su bitácora, está plasmado. Con fecha 2. Los hechos ocurrieron el 3 de agosto, no el día 2, como lo informó la policía. El segundo parte informativo, además, tiene una firma apócrifa. Este señor, que es la policía Miguel Godínez, falsifica la firma de su compañero. De esto, el Ministerio Público hizo su peritaje en grafoscopía, pero lo esconde, no lo integra. No integra el resultado. Aún comprobándose la falsificación de la firma y las inconsistencias en estos partes informativos de la Policía Municipal de Anáhuac, fueron tomados como buenos por el juez que sentenció a los marinos. La primera sentencia, en 2020. Para ellos fue de 22 años. En ese entonces eran cinco marinos, pero uno de ellos, Renato Juárez, tras ser sentenciado, entró en crisis y se golpeó contra las ventanas de su dormitorio en la prisión militar. Se determinó que murió por un paro cardíaco. Se dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin que se conozca el resultado de su investigación. Y por eso quieren que se limpien sus nombres, quieren salir absueltos de esa cárcel. Recibimos una carta del Comité de Derechos Humanos de Nuevo León, una organización que acompaña la defensa de la familia de la víctima, o de la presunta víctima de desaparición forzada, Armando Humberto del Bosque. Ellos hacen unas precisiones. Dicen que las investigaciones de la Fiscalía General de la República determinaron que el capitán Raúl Sánchez Labrada tuvo una participación directa en la desaparición forzada de Armando. Paréntesis, revisamos el caso y no parecía ser exactamente así. Pero bueno, nos dicen también que esto se refuerza con cuatro testimonios presenciales que lo señalaron. Dos de policías municipales, el del papá de la víctima y el de un vecino. Y aclaran también que los restos de Armando Humberto del Bosque fueron localizados a dos kilómetros de la base de operaciones de la Marina en Colombia, Nuevo León. Para este Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, la entrevista que difundimos el viernes y hoy sería evidencia de los supuestos privilegios que goce el capitán en la prisión militar. Aunque aquí aclaramos que esta entrevista se hizo en el Centro Médico Naval con todos los permisos cuando el capitán Sánchez Labrada acudió a una consulta médica.